Las bolsas europeas han vuelto de las vacaciones de Semana Santa con subidas después de dos jornadas festivas. El IBEX 35 ha cerrado en un nuevo máximo de cinco años, con cinco valores en máximos históricos, Amadeus, Inditex, BME, Biscofan y Día. En realidad, poco más se puede decir que no hayamos dicho ya en las últimas semanas, señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, pues parece que la barrera psicológica de los 12.000 puntos está a un tiro de piedra, aunque insistimos en que la resistencia se encuentra en los 12.240 puntos. En este contexto optimista, se podría decir que todos los blue chips presentan un buen aspecto técnico, a excepción de Telefónica, que no despertará hasta que no finalice la ampliación de capital. En lo que va de año, el IBEX 35 acumula una subida superior al 14%, aunque está bastante rezagado respecto a sus vecinos europeos, que acumulan subidas medias de entre el 20 y el 21%. Eso es todo, más información en Bolsamanía. Gracias por ver el video.